Lo que intenté yo fue, en una síntesis relativamente breve, explicar el contexto histórico que generó el conflicto que hoy día se vive en el sur. Y a partir de ese contexto histórico que dan cuenta de las razones de fondo que están provocando violencia en la Araucanía, comentar algunas soluciones que a mi juicio podrían explorarse en la zona para resolver este tema que tanto preocupa no solo a la región, sino que al país en general. En primer lugar está el tema de las tierras, que yo creo que conviene aclararlo en el sentido de tener claridad respecto de cuántas tierras han recuperado las comunidades, cómo se podía avanzar en aquellas tierras que todavía no se recuperan, un problema de fondo porque en realidad también eso va acompañado de la pobreza que se observa en la región, tierras que han sufrido el deterioro del medio ambiente. Hay un tema ahí que es fundamental. Un segundo tema es el reconocimiento que debe el Estado al pueblo mapuche en varios planos. En primer lugar en el plano de los errores que ha cometido el Estado, en el plano del reconocimiento del pueblo mapuche como un pueblo que tiene derecho a seguir siendo pueblo, con algunos derechos de autonomía y control territorial. En fin, yo diría que hay ciertas situaciones que también tienen que ver con desdibujar esta imagen tan estereotipada que hay del mapuche, de discriminación tan negativa. Chile tiene mucho, mucho que deberle a nuestros pueblos originarios. Tenemos mucho que aprender de ellos y por lo tanto mi llamado es justamente a buscar en ese aprendizaje algunas fórmulas que nos permitan avanzar en la solución. La mayoría de los diputados coincide en realidad que la represión podría no ser quizás un buen mecanismo de solución del conflicto. Algunos creen que hay que parar la violencia de todas maneras, pero han parado en la justicia. El principio de la justicia se impone acá. El principio de la justicia se impone acá.